Y bésame muy lento Y bésame muy lento Y bésame muy lento Mamita y un beso mundo Muy dentro de mi, muy dentro de mi Y bésame muy lento Es puro sentimiento Bailemos pregando La fiesta va a empezar Que la noche ya empezó Tú y yo otra vez Bailando este ritmo latino Te vamos a enloquecer Asiéntate, abrázame Y bésame muy lento Y te enseñaré, te protegeré Por siempre estaré a tu lado Y bésame muy lento Y bésame muy lento Contigo me batiendo Y bésame muy lento Oh, 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 oh Acércate, abrázame Tú bésame muy lento Te enseñaré, te protegeré Por siempre estaré a tu lado Y bésame muy lento, mami estaré creciendo Muy dentro de mí, y muy dentro de mí, y Y bésame muy lento, es puro sentimiento Bailemos pegadito, la fiesta va a empezar Put your hands up in the air You ready baby Put your body now Put your hands up in the air You ready baby Put your body now Let's go Wacky vibe Merry birthday Let's go, let's go Y bésame muy lento, mami estaré creciendo Contigo me va bien, mami estaré creciendo Ven, 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 ven Y bésame muy lento, mami estaré creciendo Ven, 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 ven Ven, ven помог Ven, 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 ven Acéptate, abrázame, tú bésame muy lento Te enseñaré que te protegeré, tú siempre estaré a tu lado Te enseñaré que te protegeré